Lo barato no te rinde, y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Con una eucaristía en sus instalaciones y otras actividades, las delicias, una consagrada empresa de Barranca Bermeja salió este sábado su aniversario número 25. Muy agradecido por tenerlos acá en la presencia, y aquí al Padre gracias por su misa muy bonita, su santa misa. Gracias aquí también por enlace, por vanguardia liberal, que están acá presentes. Desde tempranas horas, don Heriberto, su esposa y toda la familia Las Delicias han organizado la celebración de esta especial fecha. ¿Cómo define a don Heriberto usted en esta lucha? No, un hombre muy perseverante, un hombre luchador, con muchas ganas, o sea, él es un hombre de muy buen corazón, es un hombre que de unos sentimientos, Dios mío, verdaderamente que eso es lo que me tiene enamorada. Son más de 25 productos de Las Delicias que hoy están en el mercado regional y nacional. Dándole gracias a Dios primeramente porque le ha podido permitir cumplir el sueño de don Heriberto Zabala Varga que es sacar esa empresa en adelante. Es un sueño que él tuvo y hoy en día 25 años se hace realidad. Son 25 años que con arduo esfuerzo él ha crecido, ha crecido, como ustedes pueden ver, su infraestructura se amplió, su personal se amplió, su maquinaria se amplió, y hoy en día 25 años, 25 productos. Vienen muchos más, vienen tres productos más, pero eso es del crecimiento que ha tenido Las Delicias en este 25 años. Las Delicias es un sueño de sus propietarios y trabajadores hecho realidad. Por eso en el mercado de cada hogar barranqueño sus productos nunca faltan. Feliz aniversario a Las Delicias Lidre en Limpieza. ¡Suscríbete al canal!